Vamos a empezar a preparar las tartitas Lo primero que tenemos que hacer es derretir la mantequilla Luego en un cuenco mezclamos la levadura con la harina Y la dejamos aparte Ahora en otro ponemos el huevo Lo batimos Le agregaremos el yogur Le agregamos la leche El azúcar Y la mantequilla Lo mezclamos bien Y vamos añadiendo poco a poco la harina con la levadura He cambiado de varillas porque aquellas no tienen fuerza y se me doblan al mezclar Y cuando se pone la masa un poquito más dura no va bien Bueno Ya tenemos nuestra masa para tortitas preparadas Que creo que con el tamaño de sartén que he cogido me van a salir más de 12 Así que ahora los abrimos Las tortitas Pongo un poquito de mantequilla La reparto por la sartén Y pongo la masa He tenido que poner 50 mililitros más de leche Porque no sé qué ha pasado con esta harina Que me ha quedado muy espesa la masa Así que le he puesto un poquito más de leche Dejamos que se haga un minuto por un lado Le damos la vuelta y un minuto por el otro lado A fuego medio Y ahora viene el duro momento en el que le doy la vuelta Que yo es cuando peor lo paso Que es cuando las desmonto ¿Vale? Y la dejamos hacer un minutito por este lado La pondremos sobre una rejilla E iremos haciendo tortitas He salido 16 tortitas Aunque creo que ya han volado 3 Aquí pongo la última masa Que va a salir una tortita un poquito más gorda 3 han volado Miguel 1 y Laura 2 para merendar Ha caído una con mantequilla Y otra con nutella Nos vemos en el próximo vídeo ¡Buen apetit! ¡Buen apetit! ¡Buen apetit! ¡Buen apetit! ¡Buen apetit! ¡Buen apetit! ¡Buen apetit!